Música Regresamos a esto que es Código Rosa en el Día de Reyes. Estamos hablando del Día de Reyes, de la traición del Día de Reyes en México, específicamente en San Luis Potosí. Y dice Mónica que en su casa hacían las roscas. Mi abuela hacía la rosca, es el pan de muerto. ¡Qué bárbara! Mira, mi abuela era... A ver, dime, ¿se parecen algo? ¿Será la mantequilla y el azúcar? ¿La rosca y el azúcar? El azúcar. Claro, por supuesto. Además, tienen agua de azúcar. Pero ¿sabes qué? Es un pan de levadura que se tiene que llenar de aire por medio de golpes, o por lo menos así lo hacía mi abuela. La golpean. Escuchabas a mi abuela primero amasar la mantequilla y después empezar con... ¡Pah! Y tenía su... Una tabla, ¿no? Una, pero sí era de mármol, una placa de mármol porque no se podía... Calentar. Calentar, tiene que estar frío. Tiene que estar... Y después mi abuela venía con todos los triquesitos porque eran de cerámica. No sé si se acuerdan. Claro. El monito te lo sacabas, pero solo regresabas. El de edal era de cerámica. El de edal era de cerámica. Había un... Un anillo. El edal. Y el niño Jesús, otra vez el mono. Y eran de cerámica. Sí. De cerámica de esta azul con blanca, que es como holandesa, no sé. Sí, sí, sí. Y mi abuela, y al ratito te pedía que lo metieras, sí, y la adornábamos entre todos, se horneaba la rosca y era la mejor rosca del mundo. No, pues... Claro que no le echaban ni chocolate, ni queso filadelfia adentro, ni nueces, ni nada. Nada. Era la rosca. Oye, no, yo siempre le he comprado... Sí, se le ponían los chunchitos arriba. Sobre todo higo y las naranjas estas, porque no era ate. Y también... Ahora las de cierto súper son con ate, a mí me puede sacinar el ate, entonces sí me gusta. A mí me gusta el pedazo del chunchito de azúcar. De azúcar. A todo el mundo en mi casa. Yo soy una perfecta gorda, a mí me gusta toda. Como sea y por lo que traiga encima. Hasta el edal. En mi casa. En mi casa. Nosotros hacemos una cosa, todo el mundo que quiere rosca pone un billete de cincuenta. Y el que se saca el niño, se lleva el billete de cincuenta. Se lleva el billete de cincuenta. O sea, es premio. No castigo. Pues premio. Porque ya ves que luego en nuestras casas es castigo. Porque tienes que hacer los tamales del día dos. ¿Todo? No hace los tamales, nadie hace los tamales. Eso te iba a decir. Yo lo quisiera decir, lo hacemos. ¿Sí? Y entonces es el siguiente pretexto para juntarnos. Claro. Y como somos muchos, el que le salga, lo que sea. Sí. El dedal, el mono, lo que sea. Se cooperan. Se tienen que cooperar. Y el dos nos juntamos. Ay, qué padre. Es un pretexto también en la oficina. Ay, pero también hay roscas que traen dieciséis monos. Muy bien. Dieciséis entre... Y hasta un vale para la leche. Sí, un vale para la leche. Y para el chocolate. Oye, qué buena idea es, hay que cambiarla, ¿no? Bueno, pero sí es mucho mejor la convivencia, ¿no? Nada más siempre, si sí lo haces, ¿no? Porque tú, ay, te sacaste el niñito y no. Yo ya para los dos, ya no llego. Pues tiene que ser como con un grupo que sepas que te puedes juntar y que es el pretexto. Claro, que sea fácil. Claro, que sea buena idea. Exactamente, en la oficina lo haces porque se van a ver diario y le van a refinar. Oye, a los niños les divierte mucho que les salga, ¿con qué voy a pagar los tamales, no? O sea, mis hijos se ponen así como... Yo, no, yo la verdad me salió varias veces y chupadita así. Lo tragaste, ¿no? Lo volvieron meter a la vasca. De chiquita, nen, no de grana. O sea, que estás teniendo su osito. Y decías, me salió el mono. Y andabas viendo cómo lo metías. Ay, perdón, si a mi familia le tocó el mono soviado. Chupadense, pero yo no me iba a quedar con el mono. Yo no iba a hacer fiesta porque me daba mucha blujera. Pero sí, fíjate que cómo de veras en México somos como bien tradicionalistas, ¿no? Y de fiesta y de ruido. Y de fiesta y de siempre andar buscando el pretexto para unirnos y todo. Y bueno, pero finalmente por eso, finalmente somos una sociedad que medianamente ha rescatado a la familia. Y sí. Por todo eso. Seguimos manteniendo unidos. Unidos. Somos familias muy fuertes. En las festejas, porque a saber a tu familia les preguntas, ¿qué vas a hacer en Navidad? ¿Qué vamos a hacer en Navidad? Lo primero que dices es, ¿qué vamos a hacer en Navidad? ¿Esta Navidad con quién toca? Por ejemplo, a mí, que hay veces que me toca Halloween. Halloween no. Halloween. Esta vez me voy con mi familia política. Pero ya voltemos a ver, ya me hablaron mis hermanos que sí me voy a ir. Sí, sí, sí. Porque va a haber fiesta en casa de mi hermana Paty. Volteas a ver a la familia. Son las fechas en donde volteas a ver a la familia. A fuerza. Es muy raro tanto la casa. ¿Qué van a hacer? Bueno, mis hijos hasta la fecha tienen 21, 18 y 16 y ponen en zapato. Claro. Pero si no fuera a los reyes. Ellos llevan y los de ellas más les traen dulces. En mi casa es que... Dulces que les gusten. Y a mí, bueno, a mí, ¿a usted no les tocó? A mí me traían LTs. ¡Ah! ¡Claro! Y aparte aprovechaban los reyes magos y entonces te surtían de calcete. Es que es calcete. ¡Suéteres! Y camisetas y chones y demás. Eso, mami, no me gustaba, la verdad. Sí. Camisetas, chones y suéteres. No, porque yo sí gozaba. Y aparte los dulces. En mi casa siempre les poníamos, les acabamos de poner también comida al... A los para el camello. ¡Claro para el camello! A los cacahuates para el helvante. Yo no les voy a pasar. Yo los vi, ¿eh? A los reyes magos. ¿Y hicieron un tiradero en mi casa? A mí me puede decir que no. Yo una vez mi mamá me despertó y me dijo, ve a ver, acaban de llegar los reyes magos. Yo vi a los tres reyes magos bajarse de su caballo y poner los regalos en mi árbol de navidad. Y te hiciste hechiz en los chones. No, no, no. Yo sí. Olvídate. Yo no los vi nunca, pero... No volví a dormir en toda la noche. No, yo nunca los vi, pero si los hubiera visto me muero. Oye, yo sí. Me caigo cadáver. En una especie de... Cuando estás medio dormido despierto, es como en un ensueño. Sí, sí, sí. Tal cual vi así el rey mago. ¿Viste a uno? Sí, soy muy feliz porque... Es un regalo, es un regalo. Es un regalo. Hay que aprovecharlo. Bueno, claro, es una ensañación, así, en medio alucinación. Todas las tradiciones, la candelaria, el... La levantada del niño. La levantada del niño, que es la candelaria. Aún, aún este... Oye, y dice, hay que levantarlo, como hay que acostarlo, porque luego se te olvida acostarlo y se te olvida. Yo, si nacimientos de mi casa, que además colecciono nacimientos... Órale. Ya tienen al niño todos. Todos llevan niño integrado. ¿Sabes por qué? Pero si no se me olvida ponerlo. Yo también creo. Como me voy, me voy de vacaciones. Sí, no, yo... Generalmente no pasa una vida niña. Sí, sí, sí. Yo pongo nacimiento con niño, nacimiento con niño, sí. Oye, pero los que tienen esa tradición también, qué padre, ¿no? Sí, qué padre. Que toda la familia reza, este... Yo, mi mamá, si no es así, como ese ritual, rezábamos todos, entonces... Cantábamos, alejábamos al niño Navidad. Cantábamos y lo... Eso lo hacemos en mi casa, eso sí, duerme y no llores, Jesús del alma, y lo acostamos. Santa María, no, eso ya no me lo hace yo. De levantar a los niños. De levantar a los niños. De levantar a los niños. Trabajo, lo que ganemos, tenemos un trabajo, hay miles de gentes desempleadas, hay miles de gentes solas, abandonadas en el mundo, de veras, que vienen de una soledad, y de veras, que cada día se da agradecimiento. Y que tienes el tiempo de ver en la computadora un programa como este, porque tienes el tiempo... Y computadora. Porque tienes computadora, gracias. Y luz, y luz, internet. Y ves, y eres capaz de hablar, y eres capaz de pensar por ti mismo, eso hay que... Sí, 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 hay que agradecer. Oye, sí, creo que voy a cambiar mis propósitos del programa pasado, este año voy a agradecer. Hay que agradecer todos los días a Navidad. De verdad que todos los días, una costumbre que la haces 21 días se te convierte en un hábito, ¿no? Sí, en un hábito, claro. Entonces, hay que agradecer, fíjate que sí, hay que agradecer. Y es una manera de multiplicar también. Y yo les agradezco que sean mis amigas. Gracias. Ay, sí, nos lo hemos pasado increíble. Padrísimo. Padrísimo, empezamos el año, muy bien. Sí, vamos bien, vamos bien, y esperamos que nos sigan viendo, ¿eh? Oye, los niños ya regresan a clases, así es. Ya, así que ya las mamás van a estar muy contentas. Qué padre que empiezan las vacaciones, qué padre que se acaban también, ya. Las vacaciones son como los mariachis, qué bueno que llegaron, pero también qué bueno que ya se van y se acabaron. Sí, 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 que son como los mariachis. Eso es muy bueno. Sí, fíjate que te acuerdas que te llegaban los juguetes en Reyes Magos y te los llevabas a la escuela. Ay, claro. Claro. Todo uno llevaba su muñeca para presumir adentro de la caja. Sí, sí, sí. Si acuerdas de la muñeca, Lili le di que traían un diurex. Sí, sí. Así, todas mis muñecas terminaron con los ojos pintados, con la pluma. ¿De veras? De veras, que sí, que les faltaba. ¿Qué les faltaba? Que les faltaba color, como vida. Yo nunca fui de esas, yo respetaba, respetaba el juguete. ¿Y la guardabas en la cama todavía? No, 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 pero era, si era, vamos, si era ordenadito. No, yo, no, yo cortaba el pelo. Ay, no, no. No se atrapa, me encantaba. Siente que los juguetes es un tema también, ¿qué juguetes te regalaron? ¿Qué regaló de él? Oye, ustedes, yo creo que la relación entre hermanas, ¿no? Se me hace que sería un tema también muy interesante. Oh, sí. Porque tienen muchas hermanas. Ejército de Barbies. Exactamente, ¿no? Claro. Ejército de Barbies. No, yo no compartí mucho con mis hermanas porque llevaba cinco y seis años. ¿No se pelean contigo? No, no, soy la grande. Hubieras dicho que sí. Imagínate. Bueno, a él de repente les acuerda. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y feliz 2013, feliz Rosca de Reyes.